Música 33 aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Castilla y León Pleno conmemorativo de esa aprobación y creo que un acierto por parte de la Presidenta y de la Mesa de la Cámara de vincular este año esta conmemoración a la entrega de la Medalla de Oro de las Cortes de Castilla y León a la Real Academia Española porque también este es el año de Cervantes, el año cervantino y la Real Academia que es una institución de solera, de tradición de enorme prestigio, cuyo objetivo es precisamente limpiar, fijar y dar esplendor a la lengua, a la lengua española nacida lengua castellana que tiene precisamente en Miguel de Cervantes yo creo que su cumbre, su cénit, su referente necesario un año que me permite una vez más comparecer ante ustedes y en corto y por derecho afirmar en las Cortes, en la Cámara de Representación de los Ciudadanos de Castilla y León que Castilla y León cuenta con un excelente estatuto de autonomía un estatuto de autonomía muy bueno y positivo que nos ha permitido durante ya 33 años avanzar en autonomía dar solución, buscar respuestas, gestionar en cercanía las cuestiones que yo creo, muchas de las cuales de forma más intensa interesan a los ciudadanos un estatuto que nos está permitiendo desarrollar un modelo de autonomía propia con personalidad propia, diferenciada, referida y circunscrita a las circunstancias de Castilla y León que hoy nos permite afirmar sin ningún tipo de complejos que la nuestra es una autonomía madura con un estatuto maduro que ha venido desarrollando un autonomismo útil integrador, cooperativo y eficaz en el marco de la Constitución Española de 1978 y que por tanto, 33 años después podemos decir que nos permite hacer honor al esfuerzo de aquellas mujeres y hombres que hace 33 años impulsaban la aprobación de este estatuto como una aspiración de la sociedad de Castilla y León un estatuto que entre otras virtudes tiene el de ser una norma institucional de todos porque entre todos fue concebido porque entre todos se ha desarrollado porque entre todos se mantiene es un estatuto que yo creo que concita la voluntad democrática de los más altos y amplios sectores sociales de Castilla y León y al mismo tiempo es un instrumento y un estatuto vivo en contacto con la sociedad cambiante con la sociedad así lo hemos hecho en varias ocasiones ya manteniendo además el más amplio consenso que presidió su aprobación incluso ampliando ese propio consenso y así también debemos hacerlo en lo sucesivo y digo debemos hacerlo en lo sucesivo porque acogiéndonos precisamente a ese criterio de ser un estatuto actual de ser un estatuto vivo de ser un estatuto de todos se ha planteado, se ha planteado en esta Cámara se ha planteado en esta legislatura yo mismo tuve la oportunidad de ofrecerlo en el arranque de la legislatura y así fue aceptado por los grupos parlamentarios una nueva reforma una reforma que aborde fundamentalmente tres líneas en las cuales el estatuto puede mejorar y puede perfeccionarse una línea o un bloque de regeneración democrática de mejora de las condiciones de realización de la política donde como saben ustedes pretenden incorporarse limitaciones de mandatos limitaciones en los aforamientos de los cargos públicos una mejor regulación de los cargos públicos incompatibilidades en determinadas condiciones y puestos de responsabilidad pública un segundo bloque que sería un bloque que marca el corazón del propio estatuto igual que del modelo autonómico de Castilla y León que es el bloque social donde lo que pretendemos es consagrar un suelo social mínimo a partir del cual desarrollar los principales servicios públicos para los ciudadanos y para las familias o que consagre en el estatuto el valor de nuestro sistema público de servicios sociales o también e incorpora el propio estatuto esa red de atención a las personas y a las familias en riesgo de exclusión y finalmente una mejor regulación de instrumentos básicos de nuestra ordenación territorial y fundamentalmente de nuestro mapa municipal y digo que esta es una empresa de todos porque la Junta de Castilla y León en esta materia se ha limitado a cumplir lo que son sus responsabilidades asumidas en sede parlamentaria fue una propuesta inicial por parte del presidente y también la propia Junta remitió como ustedes saben al final del año pasado una propuesta inicial de trabajo referida a los tres bloques que deben ser ahora los grupos parlamentarios y yo les animo a ello quienes desarrollen en los próximos meses o en los próximos tiempos sin olvidar tampoco que el 22 de julio del pasado año fuimos capaces los cuatro grupos parlamentarios principales de la comunidad autónoma y también la Junta de Castilla y León de firmar un acuerdo político y un acuerdo parlamentario con el que inaugurábamos la legislatura que determina la voluntad el compromiso y el impulso para desarrollar no solamente esa reforma del estatuto que es yo creo que un proyecto de comunidad de envergadura sino otros tres en los cuales también estamos trabajando y que a mí me gustaría recordar en un día como hoy que es el día del estatuto porque tienen también para mí extraordinaria importancia el desarrollo del modelo de ordenación del territorio que también hemos convenido aquí las fuerzas políticas mayoritarias en la legislatura anterior y que tiene ya unos hitos y unos trabajos en desarrollo la fijación actualizada para el próximo debate que se abrirá estoy absolutamente convencido de ello en el momento en el que haya un nuevo gobierno de la nación de la reforma en profundidad del modelo de financiación autonómica y por último desde el punto de vista económico y en la medida en que todos tenemos la convicción de la importancia de la industria como base de una economía que crezca y que cree empleo ese impulso de reindustrialización que ha sido ya capaz de concitar los acuerdos del diálogo social y que también para los grupos parlamentarios podría ser la oportunidad de pactar unas bases de la política industrial de la comunidad en esa apuesta porque esta la industria represente en el año 2020 el 20% del conjunto de nuestra economía productiva son por lo tanto todas referencias que creo que culminan un día que es institucional y un día en el que conmemoramos vuelvo a decir un estatuto de autonomía excelente con el que cuenta Castilla y León